Y duerma tranquilito. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. La número cero. 46.60 es el número ganador para la noche de hoy jueves, 28 de diciembre del año 2023. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el Superchontico Millonario Noche. Hasta pronto.